Hola, el siguiente circuito que voy a hacer es para poder realizar un mando de un cilindro desde dos puntos, por ejemplo con dos pulsadores, con cualquiera de los dos pulsadores el vástago del cilindro va a poder salir y para que regrese pues vamos a accionar un pedal voy a primeramente alimentación, unidad de mantenimiento, actuadores, cilindro de doble efecto válvulas, voy a ocupar dos válvulas, no voy a ocupar tres válvulas, tres, dos una, dos, tres y voy a ocupar una válvula selectora de circuito, esto es porque, recuerden que con la selectora de circuito nosotros, esta es la horno, con cualquiera de dos pulsadores se va a activar la salida aquí, la señal para que se accione la válvula, me faltó la válvula cuatro, dos, para que conmute, voy a hacer la conexión de la válvula, cuatro, dos, esta va a escape, estas dos válvulas, tres, dos, van a ir conectadas a la válvula selectora de circuito, con cualquiera de estos dos pulsadores que yo le pongo, retorno por muelle, se va a activar la salida de esta válvula, si ninguno de los dos expulsados, entonces la salida pues no va a estar activada, luego esta cuatro, dos, va a estar activada neumáticamente si la salida de la or se activa, entonces va a mandar señal a la válvula cuatro, dos, conecto la unidad de mantenimiento más que aquí no debe de pasar esto, voy a tener que mover todo esto para acá, ahora así, estos van a, con escape, recuerden que los números impares son escape, tres, cinco, ahora sí, creo que no falta nada más, ah, falta el pedal, esto es para que regrese el, el vástago, este es el pedal, este es el pedal, ahora sí, le doy play, más que me falta, ah, conectar esta también, ahora sí, bueno, si pulsamos cualquiera de estos dos pulsadores va a llegar señal a la válvula cuatro, dos y el vástago del cilindro va a salir entonces, cuando nosotros queremos que el cilindro retorne, vamos a pulsar el pedal de retorno aquí está, en este caso voy a accionar el pulsador dos ¿por qué no está? a ver sí, ha de cuenta que yo le quité retorno por muelle aquí y por eso pasó lo anterior vuelvo a hacerlo con cualquiera de estos dos pulsadores voy a mandar va a salir una señal por la válvula OR y esta señal de la válvula OR va a llegar a la válvula cuatro, dos, la cual va a hacer que salga el vástago, fíjense llegó señal salió el vástago del cilindro ahora quiero que regrese lo hago con el pedal quiero volver a sacar el vástago con cualquiera de estos dos lo regreso lo vuelvo a sacar y así sucesivamente a la gente entonces siempre por eso no después bueno pues la gente